Hola que tal amigos, se ha minuto un nuevo video de Beto del Futbolero y pues seguimos con fichajes y rumores y el primero es, explotó la bomba en España, ya que lo que pensábamos que nunca iba a ser posible se puede hacer realidad, ya que Cristiano Ronaldo interesa al Barcelona así que Joao Laporta estaría a contactar a la gente de Cristiano Ronaldo para traerlo al Barça y así que esté junto a Lionel Messi, así que bueno, pues se puede dar ese gran fichaje y esperemos que se concrete por otro lado Sergio Ramos, después de terminar contrato con el Real Madrid podría estar en la mira del Manchester United o de la Roma, así que bueno, ambos clubes esperan a Sergio Ramos y ya veremos si se concreta el fichaje, ya será para el Manchester o para la Roma y bueno, que pasa con Renato Ibarra, el Atlas no puede con su alto sueldo que tiene el ecuatoriano por lo cual ya no seguirá en la madriguera rojinegra, a lo cual están buscando un equipo y el más cercano y el que está tocando la puerta muy fuerte es el Cruz Azul y así que pues estaría llegando al cuadro celeste, según medios reportan que Renato estaría ingresando la próxima semana allá para ingresar al cuadro Cruz Azulino y por último Luis Romo, este jugador del Cruz Azul actualmente campeón está en la mira del Celta de Vigo de España y está a nada de llegar al cuadro allá en España y bueno amigos, ustedes que piensan de estos fichajes y rumores recuerden, suscríbanse, denle like, compártanlo nos vemos si escuchamos en el siguiente video